Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región, a continuación nuestros titulares. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos capturó en flagrancia a tres pescadores en Boca del Sogamoso, momentos en que practicaban pesca ilegal. En el procedimiento se incautaron 17 kilos de boca chico que no cumplían con la talla mínima y un trasmayo de 120 barras. La policía del Magdalena Medio aseguró que víctima de una posible trata de personas ya está siendo atendida por un programa especial de la Fiscalía General de la Nación, a quien le compete la investigación de este caso. Habitantes del barrio Las Colmenas en la Comuna 4 de la ciudad se encuentran preocupados por el abandono de una vivienda del sector. La casa pasó de ser una sede de madres comunitarias a ser guarida de delincuentes. En los deportes, la Máquina Amarilla y el Vinotinto y Oro presentaron sus novedades para el partido de este sábado en el Estadio Daniel Villa Zapata. Jugadores de ambas escuadras se pronunciaron ante este compromiso. Y al cierre, el rey de los pueblos Farid Ortiz realizó el lanzamiento de El Machete, una muestra de lo que será clásicos para la historia. Con un tedeo, la policía del Magdalena Medio comenzó actividades de su aniversario número 125. Autoridades del municipio acompañaron la apertura de la programación que tiene estipulada la institución policial. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Organización Femenina Popular puso en conocimiento el caso de una joven de 28 años de edad, quien al parecer era sometida a la prostitución por parte de su propio padre. El hecho fue denunciado en la Comuna 5 de nuestra ciudad. Un grupo de mujeres de esta zona del nororiente de la ciudad fue la encargada de trasladar el caso a la OFP, quien de inmediato, según Gloria Amparo Suárez, fue atendida por medio de la clínica psicojurídica de esta entidad, en donde la víctima dio a conocer su situación de vulnerabilidad. Tuvimos un caso también muy delicado de una joven también viviendo violencia, se está dando y se está evidenciando lo que hace rato como Organización Femenina Popular, venimos diciendo en Barranca Bermeja, en la región de Magdalena Medio, se está dando el fenómeno de la trata de personas. Según se conoció, la joven huyó de la casa de su padre, quien desde hacía años la sometía a la prostitución en contra de su voluntad, hecho que conllevó a que la mujer saliera buscando ayuda con las autoridades, quienes si bien brindaron una ruta de atención adecuada, la OFP espera que se le garantice su seguridad e integridad. Y unas mujeres de la comunidad en el sector nororiental, la Comuna 5, se percatan y se dan cuenta de la situación de esta joven, de esta mujer, y pues acuden a la casa de la mujer del sector nororiental, nos dan a conocer la situación, afortunadamente pues estábamos ahí con la psicóloga en el momento y con las coordinadoras tuvimos la posibilidad de conversar con esta niña y pues evidentemente nos damos cuenta de la vulnerabilidad de la situación que tiene la joven. La Organización Femenina Popular afirma que este tipo de casos, aunque no son muy comunes, ni se visibilizan por la falta de denuncia, si se vienen presentando en Barranca Bermeja, sobre todo con las jóvenes y menores de edad. De la situación en que se está viendo abocada y de riesgo prácticamente en la calle, porque ella huyéndole como a esa situación que está enfrentando en el entorno familiar. Entonces pues recurrimos, nosotras hacemos parte del Comité de Trata de Personas, hacemos parte del Comité Institucional también que hay sobre lo de violencia sexual y todo esto, pues recurrimos a la Defensoría del Pueblo, recurrimos a la Comisaría de Familia que está ahí mismo en el sector. De forma extraoficial en las noticias, conoció que el padre de la joven que al parecer era sometida a la prostitución por parte de su propio progenitor, estaría vinculado con otros casos relacionados y en los que se ven involucradas otras mujeres. En este caso también se pronunció la policía, aseguran que investigan lo denunciado por la joven y realizan el seguimiento a la delicada situación. Puesto que esta persona es víctima, interviene en el proceso penal como testigo, como víctima, nuevamente lo repito, y corresponde al programa de la Fiscalía General de la Nación para ayudar a las labores de protección. La Policía Nacional en torno a esto desarrollará rondas y revistas policiales en atención a la ruta y al protocolo establecido para este tipo de situaciones. Este caso que está tratando directamente la Fiscalía General de la Nación, dentro del acervo probatorio que ellos tienen, ellos son directamente los que han tomado este caso desde el inicio con sus investigadores, a ellos se les debe el crédito de toda la investigación que se está desarrollando, la posible captura que se pueda generar. Sería el primer caso que en este momento se dé a la luz pública en el tema de una investigación formal, porque este caso no llega por una denuncia como tal, sino llega a través de un programa metodológico que ha adelantado la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación. Están abiertas todas las instituciones, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional en particular, nuestra Policía Judicial, a recibir cualquier tipo de denuncias sobre esta situación. La trata de personas tiene una connotación muy especial en cuanto al objeto de retener a esta persona bajo una utilización sexual o someterla a algunas situaciones en particular. En otras noticias, un hombre de 54 años de edad fue herido en el barrio La Floresta. Dos disparos por la espalda fueron propinados por sicarios que huyeron de motocicleta. La Policía investiga los hechos según versiones de testigos. En hechos ocurridos en la calle 33 con carrera 65 del barrio La Floresta, fue herido un hombre de 54 años de edad por dos sicarios que se movilizaban en motocicleta y quienes después del hecho huyeron por calle Jorez del sector, según testigos del lugar. El hombre, identificado como Hermes Arenas, fue remitido de inmediato a la Policlínica de Ecopetrol hasta donde llegó con dos heridas de arma de fuego alojadas en su columna. Un señor que aproximadamente de 55 años de edad, el cual resulta con dos heridas en su cuerpo por arma de fuego. En estos momentos, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, como actos urgentes, adelantó las diligencias preliminares. Estamos cotejando alguna información que nos ha dado la ciudadanía en particular sobre los presuntos agresores de este señor en Barranca Bermeja. Los disparos fueron propinados de espalda a la víctima, según las primeras versiones. Este hombre debió ser remitido a una clínica en la ciudad de Bucaramanga para su intervención. Se mencionaba aproximadamente de 55 años, como se mencionó anteriormente. Esta persona se encontraba transitando por el sector del barrio La Floresta, donde presuntamente fue agredido por dos sujetos. Estamos tratando de esclarecer con la Fiscalía General de la Nación los móviles y las causas que originaron esta situación. Las autoridades continúan con la investigación de este hecho registrado en el barrio La Floresta hacia las 7 de la noche de este miércoles. En otras noticias, el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos capturó en flagrancia a tres pescadores en Bocas del Sogamoso. Momentos en que practicaban pesca ilegal en el procedimiento, se incautaron 17 kilos de bocachico que no cumplían con la talla mínima y un trasmayo de 120 varas. Este es el momento en el que los integrantes de la Sección 6 del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos realizan el procedimiento de captura en flagrancia de los tres pescadores. La verdad es que no hay trabajo, pero es que no le estamos diciendo que no pueden pescar. Claro, pueden pescar, pero tienen que pescar con las atarrayas y con los anzuelos. Pero este bicho está prohibido, el trasmayo está prohibido en todo esto. El intendente jefe de Gilberto Duarte Serrano, comandante de la Sección 6 del Góes Hidrocarburos, mencionó que a pesar de las jornadas de sensibilización, estos pescadores continúan incurriendo en el delito. Ya tuvimos que empezar a aplicar la norma. En este caso fueron tres capturas que se realizaron en la boca del Sogamoso por el no cumplimiento a la resolución 00005 de 1993 y otra resolución que hay de la UNAD 533, donde habla de que no pueden estar pescando en la boca de los caños a 200 metros alrededor de los mismos. Los pescadores artesanales tenían en su poder un trasmayo deslizado de 120 varas y 17 kilos de pescado, la mayoría de estos que no cumplen con la talla mínima. Esto se mide por varas, yo creo que se han incautado unas cerca de unas 10 mil varas en lo transcurrido del año, han sido muchos operativos que se han hecho. Pero la verdad por esta situación hasta el día de hoy estamos capturando, porque como le decía, la gente no ha tomado conciencia de eso. Afecta porque es que ahí con este sistema de pesca están capturando todo tipo de pescado, el pequeñito, el grande, y ellos los dejan ahí instalados y como tal pues no dejan que se reproduzcan los pescados, los que están aptos ya para el consumo, las medidas que están autorizadas. El procedimiento de captura se dio momentos en que el GOES realizaba patrullajes fluviales en el sector de Bocas del río Sogamoso. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Y el Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a esta institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 47 24. Instituto Antonio Nariño. Y desde el Comando de Policía, en este momento establecemos comunicación con nuestra periodista Neila Cosio, quien nos tiene detalles de la captura de Alias Ochoa, realizada por las autoridades en la Comuna 1. Adelante, Neila, con más detalles de esta información. Muy buenas tardes para usted. La captura de Alias Ochoa se produjo en las últimas horas gracias a un trabajo mancomunado entre el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, propiamente en el barrio Arenal, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. El coronel John Freddy Santos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, nos detalla esa información. Coronel, ¿hacia cuánto estaban buscando a este delincuente? Sí, hoy tenemos la oportunidad de darle a la comunidad de Barranca Bermeja el resultado de un proceso articulado entre CTI, la Administración Municipal, la Policía Nacional y el apoyo de la Armada Nacional. Gracias a esa articulación de esfuerzo se logra hoy la captura de Alias Ochoa, un sujeto que ha sido buscado por más de tres años, creo que llevan algunos de los procesos en contra de él, diferentes denuncias que han sido instaladas por temas de extorsión. Tiene tres requerimientos judiciales, uno por extorsión agravada, entre otros delitos, otro por homicidio y otros por concierto para el inquieto agravado, entre otros delitos. Entonces, fundamentalmente la información de la comunidad para poder no solamente agilizar el proceso judicial con las denuncias establecidas por los fenómenos delitosos que se estaba provocando, sino además la información de la comunidad que permitió ubicar de manera puntual a este sujeto en el barrio de la Arenal la madrugada del día de hoy. ¿Formaba parte de alguna banda delincuencial, coronel? Bueno, en el tema de la extorsión, él direccionaba a algunos sujetos que coayudaban en el tema de los cobros extorsivos a diferentes comerciantes de aquí de la ciudad. Tiene varios procesos aperturados y que son producto de investigación por parte de la Fiscalía, por diferentes delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir agravado, con otros denuncias por extorsión. Y continúa pues los procesos investigativos para darle claridad de su participación en otros eventos delictivos que pudiesen haberse presentado. Gracias, coronel. Cabe mencionar que al momento de la captura de este hombre, alias Ochoa, se le fue incautado una granada de fragmentación y asimismo un arma de fuego calibre 38 con 11 cartuchos para el mismo. Es la información que generamos aquí desde el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Continúen ustedes con más enlace de noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Neila, por su información. Y precisamente hablando de los resultados operacionales de la policía en el Magdalena Medio, vale la pena también resaltar que hoy iniciaron las actividades de celebración del aniversario de esta institución. Esta mañana, en acto litúrgico, iniciaron los actos protocolarios con miembros de la policía y con autoridades municipales. Con la tradicional eucaristía de Tedeum en la Catedral La Inmaculada, inició en el Departamento de Policía del Magdalena Medio la celebración nacional de los 125 años de la institución. El acto religioso se realizó en acción de gracias por la trayectoria del trabajo de la policía y su personal. Reiterar pues que estos 125 años los asumimos nosotros este aniversario como el renovar nuestro compromiso con la ciudadanía. Nosotros los policías somos los servidores de la ciudadanía, lo entendemos así y renovamos cada año este compromiso para hacer más efectiva nuestra gestión. Una labor de humanismo, ya garantizada pues en nuestra institución, instalada en nuestra institución, temas de integridad policial que visualizamos y renovamos absolutamente todo, cada mes, cada semana que estamos actuando siempre en un compromiso activo con nuestra comunidad. En la liturgia estuvieron presentes autoridades civiles y militares de la región. El alcalde municipal no fue ajeno a este evento litúrgico en el que resaltó el trabajo que se ha venido realizando desde el departamento de policía del Magdalena Medio. Muy felices, muy contentos. Reconocer hoy esos 125 años de lucha de estos hombres que dan muchos de ellos durante estos 25 años ofrendaron su vida por la tranquilidad, la concordia y la paz. A todos los oficiales, suboficiales, cuerpo administrativo de la policía por esa labor tan importante, de ese reconocimiento desde la administración municipal. En estos 10 meses hemos trabajado de la mano, hemos presentado buenos resultados y hoy ese reconocimiento extendido a todo el cuerpo de policía de nuestra ciudad. Uno de los significativos momentos de este Tdeum fue la entrega floral y el minuto de silencio vivido en el lugar en honor a seres queridos de la institución ahora ausentes. Actividades especiales se realizarán en los próximos días en la ciudad, como la entrega de reconocimientos a policías que se destacan por su compromiso y responsabilidad en tareas asignadas, así como el desfile que se tiene programado para la comunidad el próximo sábado 5 de noviembre. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrán que interrumpir sus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Cron, Bucaramanga y Barranca Bermeca, su sonrisa saltará a la vista. Cron, odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Cron, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena. Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia. Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja, el más moderno puerto interior fluvial del continente, uniendo la ciudad con el resto del mundo e impulsando el desarrollo de los municipios ribereños. Este puerto ha sido construido por barranqueños, demostrando su enorme capacidad de trabajo. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el parque infantil para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas, nuevo punto en el parque infantil. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Barranca Bermeja. Nueva Toyota Rapp 4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a team financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan y cobertivas especializadas en ahorro y crédito. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Enlace Radio. Se una a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía TuneIn. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Continuamos con más información en Enlace Noticias. El Sindicato de Educadores realiza a esta hora un plantón en la vía de acceso al megacolegio Juan Francisco Sarasti. Carol Sarmiento nos amplía la información. Carol, buenas tardes. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así es. Yo los saludo a esta hora desde la Comuna 3, precisamente en la vía de acceso al megacolegio Juan Francisco Sarasti Jaramillo. Vamos a precisamente preguntarle a los protagonistas de esa protesta que se está realizando aquí en este plantón. Tenemos aquí a mi lado a María Dita Morales, la presidente de ACEN. Contémosle detalles a toda la comunidad de Barranca Bermeja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ustedes se están pronunciando en esta tarde de aquí hoy en Barranca Bermeja? La verdad es que nosotros vemos con preocupación el hecho de que el secretario de Educación haya utilizado el puerta a puerta para promocionar el megacolegio, a sabienda que hay muchas instituciones del sector oficial que necesitan una mirada de parte de la administración municipal. Él en esta puerta a puerta está ofreciéndole a los padres de familia de la Comuna 3 que los muchachos van a tener el transporte, van a tener uniformes, van a tener la alimentación e incluso van a estar desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo que le queremos decir a la comunidad de estos barrios es que el colegio, el megacolegio va a funcionar único y exclusivamente con personal de índole privado, o sea, tanto los administrativos como los docentes son del ente privado. ¿Qué es la petición? Nosotros como sindicato solicitamos que así como hacen el puerta a puerta con esta institución y él está diciendo que es una institución de carácter oficial, esa misma prebenda o esa misma garantía que se le están dando a esta comunidad, también quien se la dé a los diferentes colegios e instituciones de toda Barranca Bermeja. El funcionamiento del megacolegio es privatizar la educación en Barranca Bermeja, por eso una y mil veces no al megacolegio. Bueno, ese es entonces el sentir del sindicato de educadores del Magdalena Medio, precisamente aquí ellos van a continuar en esta actividad de plantón hasta que la Secretaría de Educación, el mismo gobierno municipal, se siente a dialogar con ellos y lleguen a un acuerdo. Entonces, entonces la información es de la Comuna 3, ustedes tienen más en el estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carol. Buenas tardes y estaremos atentos a la respuesta del Secretario de Educación, Óscar Jaramillo, quien asegura que en horas de la tarde se pronunciará al respecto. En otras noticias, a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Desde el barrio Brisas de Altamira, la comunidad hace un llamado urgente a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Dicen que a pesar de la llegada oportuna de sus recibos, esta comunidad no recibe desde hace meses un servicio óptimo de agua potable. Solicitan visita al sector para mejorar esta situación. No hay ni una gota de agua. Y así, ni la gota de agua que sale. De otra parte, la comunidad del barrio La Floreza se encuentra preocupada por el estado en el que está quedando la polideportiva y el parque biosaludable, que de saludable ya no da un buen aspecto. Basura está siendo dejada en el sector y la comunidad que visite al sitio lo está dejando en muy mal estado. Un llamado a propios y a visitantes se hace para la conservación de este sitio, que fue inaugurado hace poco en la ciudad. Y de nuevo, la vía nacional es protagonista de nuestro reportero ciudadano. Estas imágenes fueron enviadas desde el sector de la diagonal 65 con transversal 45 del barrio Las Granjas. Completamente inundada la vía nacional y la comunidad sigue esperando atención frente al caso. Y observen cómo la inconsciencia en este caso no tiene límites. Jóvenes estudiantes se divierten de esta manera, sin medir las peligrosas consecuencias que puede dejar esta hazaña. Mensaje a los padres de familia para advertir a los niños y a los jóvenes frente a los peligros de esta práctica. Y estas negras imágenes son las enviadas por un reportero ciudadano que desde el Parque Urbanización Los Lagos, en el barrio Primero de Mayo, nos muestra la ausencia de luminarias en el sector, lo cual preocupa a esta comunidad. El llamado a entes competentes para habilitar iluminación en este sector del barrio Primero de Mayo. Reporteros ciudadanos que, preocupados por ciertas situaciones, exponen denuncias y quejas en el WhatsApp de Enlace Televisión. Y habitantes del barrio Las Colmenas, en la Comuna 4 de Barranca Bermeja, se encuentran preocupados por el abandono de una vivienda del sector. La casa pasó de ser sede de madres comunitarias a ser una guarida de delincuentes. Esto asegura la comunidad. Desde culebras y otros animales, maleza y consumidores de sustancias alucinógenas se han apoderado poco a poco de este inmueble. Lo que antes, hace aproximadamente 10 años, era la sede principal de madres comunitarias de ese sector de la ciudad, se ha convertido en el lado oscuro del barrio Las Colmenas. Y el mal aspecto que le da igual aquí al sector. Es el hábitat de muchos animales, más que todo, proliferación de zancudos, culebras, como ve usted se encuentra a Nesa y a un bajo y perfectamente cualquiera puede también esconderse ahí o prestarse para muchas cosas. Hasta en Basurero se ha vuelto este sitio, el cual esperan se ha intervenido por alguna autoridad. Pues la situación es que está deshabitada hace muchos años y como usted puede ver, la casa se encuentra llena de monte y se presta para que animales se habiten ahí o se puedan esconder personas. Literalmente abandonada. Así se encuentra la vivienda que está ubicada en la calle 27A número 4312, motivo por el cual sus habitantes consideran generar aspecto de inseguridad en la zona. Sí, estuvo funcionando. Si no estoy mal son las damas rosadas o grises, algo así. Igual después de que dejó de funcionar, eso quedó ahí deshabitado. En el sector hay muchos niños y perfectamente se pueden ir a jugar allá inconscientemente y de pronto les puede picar algún animal o, ¿ve? O por, como le digo, la probabilidad del zancudo, va a generar un dengue o algo así. Con el paso del tiempo, esta sede se va deteriorando y por lo tanto esperan que alguien se apersone del inmueble. A continuación recordemos en imágenes y sonidos otros hechos importantes registrados en las últimas horas. Claro que tiene muchas cosas difíciles para las comunidades y es que ha sido difícil con los acuerdos municipales de defender la mano de obra local aquí donde tenemos el impacto. Estamos esperando el tema, existen, digamos, grandes inquietudes, especialmente en el tema de cobertura. Cuando yo moví el niño para acá, se cayó a un lado. Yo les pido, mejor dicho, que me colaboren en la arena, en el cemento, en las flechas para yo poder me meter. Vamos a hacer unos cambios normativos para unos ajustes a la legalización que se hizo en el 2008. Para lo cual, la planeación hizo los ajustes, quedaron 87 predios, los cuales van a ser objeto de titulación por parte de la empresa. Momento a hacer una pausa, al regresar información deportiva en Enlace Noticias. Prom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofer! ¡Es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. ¡Conócelos muy pronto! ¡Inscripciones abiertas! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. ¡Inscripciones abiertas! Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Permanece. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermel. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Hinchas de corazón, vamos a llenar el Daniel Villa Zapata. Cinco triunfos en línea, entrega total en la cancha y set de victoria. Es lo que ha demostrado nuestro onceno aurinegro, que enfrentará el Tolima por un triunfo que puede significar la clasificación. No hay excusa. Vamos todos al estadio a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera, Deportes Tolima. Sábado 5 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Antes de continuar con información deportiva, tenemos para ustedes información importante que se da en este momento desde la Secretaría de Educación, cuando el secretario de este despacho, Oscar Jaramillo, se acaba de pronunciar hace pocos minutos ante la protesta que protagoniza el sindicato de educadores, en donde en este momento es el megacolegio. Escuchemos con atención qué dice el secretario de Educación al respecto. Estamos invitando a todos los habitantes de la Comuna Tresa que ingresen a sus hijos a lo que tiene que ver a la matrícula del megacolegio. En estos momentos estamos muy complacidos. Hemos hecho alrededor de unas 250 inscripciones de niños de todos los niveles, desde el grado preescolar hasta la básica. Es muy importante resaltar que el megacolegio es una institución de carácter oficial, que los niños son de carácter oficial, que los niños son pagos por el Sistema General de Participaciones, es educación gratuita con un sistema de educación diferente. También para informarles que mañana vamos a seguir en nuestra jornada de ir a visitar a las comunidades y vamos a estar en los barrios de la Comuna Tres con todo el personal de la Secretaría de Educación Municipal implementando, motivando y aclarando todas las dudas que tienen que ver con el inicio de labores del megacolegio. Los líderes, ya ustedes han dialogado con ellos. ¿Ha habido un respaldo también de los líderes en Barranca Bármela? Mire, es muy importante que los líderes conozcan la verdad de lo que es el megacolegio. Y de esa forma nosotros nos reunimos, yo mismo me reuní con los líderes y con parte de los miembros de algunos sindicatos y les expliqué qué era el megacolegio. Entonces, mañana vamos a hacer la jornada, vamos a salir nuevamente, vamos a buscar a la gente, les vamos a informar qué es el megacolegio. Y como lo he venido repitiendo varias veces durante esta semana, el megacolegio es de la Comuna Tres, es de los habitantes de la Comuna Tres, es de los beneficiarios de los niños de la Comuna Tres. Entonces, si otros niños de otros sectores se quieren ir a matricular, nosotros no tenemos inconveniente. Pero lo más importante es que los habitantes de la Comuna Tres, que es la única comuna que no tiene una institución de educación básica secundaria, que se apropie de ese terreno, que se apropie de ese colegio, porque eso es de ellos, de la Comuna Tres. Es el pronunciamiento que frente a la situación dada en el megacolegio hacen desde la Secretaría de Educación. A continuación, información deportiva en Enlace Noticias. Y jugadores de la Máquina Amarilla están listos para el partido ante el Tolima. Las posibles variables para el compromiso ante Deportes Tolima serán la presencia del barranqueño Roger Torres en reemplazo del panameño Nelson Barahona tras acumulación de tarjetas y la baja de Juan Guillermo Arboleda por expulsión. Sí, es una posibilidad que se tiene. Hay que esperar las decisiones del profe. Lo que él decía, lo aceptaré. Y si me toca tratar de aprovecharlo al máximo, creo que en los momentos que me ha dado la oportunidad, le he demostrado y he aprovechado. Pero bueno, ahora es un lindo momento con la casa y una clasificación de por medio. Los integrantes de la escuadra orinegra mencionaron cuáles son las fortalezas de Deportes Tolima. Un equipo que le gusta el juego, le gusta tocar mucho, le gusta jugar por juego aéreo, con los dos delanteros que tiene. Es un buen equipo y pues nosotros también tenemos uno de nosotros y para eso trabajamos todos los días, para enfrentarlo. Un rival difícil. Sabemos que es un rival muy difícil, que juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores de mucha experiencia y por lo mismo lo han demostrado en la tabla. Ellos aprovecharon para enviarle un mensaje a la hinchada a orinegra para que acompañen el encuentro deportivo en el estadio Daniel Villa Zapata. Queremos verlos llenos, queremos ver el apoyo de la gente, sabemos lo mucho que sufren por nosotros y bueno, esto es un lindo momento para que nos apoyen y para nosotros devolverles esa felicidad con el favor de Dios. No, esperamos que muy lleno porque venimos de una seguidilla de victorias, entonces espero que la gente nos acompañe y eso estamos esperando. Así las cosas, la máquina amarilla está dispuesta a quedarse con los puntos en su casa. Y por su parte, los integrantes de Deportes Solima aseguran que, aunque estarán en casa, a orinegra darán la pelea para llevarse los tres puntos. El profesor Alberto Miguel Gamero dio a conocer las variables para el compromiso contra la máquina amarilla. Mencionó que en la defensa, pese a que está recuperado el zaguero Sergio Mosquera, le dio ritmo a la dupla Fainer Torijano y John Valencia. Un buen balance en las últimas dos fechas, mientras que por los costados acompañaron Víctor Giraldo y en la banda derecha Cristian Maso y por la izquierda. Por su parte, en la zona medular Gamero puso a Luis Paz, junto al panameño Gabriel Gómez. Luego incluyó en el sector del campo Vallecaucano a Vimelet Rivas. Como estuvieron los volantes ofensivos, estuvieron también el canalero Abdiel Arroyo. Esto se dio a conocer mediante el entrenamiento. Sí, sabemos que la Alianza Petrobras tiene buenos jugadores, sabemos que se han hecho fuertes en casa. Dio primero, vamos con la convicción como todo equipo que quiere ganar y dio primero a la que se nos dé los tres puntos. Y sobre la verdad, sé que tenemos un compañero allá. Latimosamente creo que no vamos a poder discutir el partido porque me informaron que está suspendido. El volante Cleider Alzate, entre tanto, realizó labores diferenciales con un ligero trote, mientras que Santiago Montoya, otro de los habituales titulares del conjunto de Tierra Firme, estuvo en fútbol recreativo. Hay que respetar un rival que viene ya haciendo muy bien las cosas, que lleva cinco partidos en línea ganando, que tiene toda la mentalidad y el objetivo de clasificar, que juega bien, que tiene jugadores también de experiencia y de juventud que andan en un muy buen momento, pero más de lo que pueda hacer Alianza es lo que pueda hacer Deportes Tolima y ir allá a hacer un muy buen partido y también a quitarles el balón. El viernes se realizará el último entrenamiento previo al encuentro con la máquina amarilla. Camero confirmará a los 11 jugadores que saldrán al campo de Barranca Bermeja para el triunfo que los instale en los play-offs. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en enlace de noticias. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. Gran Concierto de Fin de Año Club Piramá. Presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas no creo que voy a darte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal Club Piramá. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional, Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. Vamos Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Y a esta hora tengo el gusto de presentarles al Padre Jairo Portala, párroco de la Iglesia María Auxiliadora del Barrio Galán, que tiene una invitación importante y especial para esta comunidad, para su feligresía y, por supuesto, para Barranca Bermeja. Padre, muy buenas tardes, párroco. Muy buenas tardes, Janet. Buenas tardes a la televisión. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos brindan a la Iglesia y a las parroquias. Yo quiero invitar a la comunidad de Barranca Bermeja al gran bingo bazar parroquial Profondos Pastorales. ¿Qué pretendemos con esta actividad? Tres cositas. Uno, lograr una integración parroquial en este lugar con mucha gente de Barranca Bermeja. Queremos rescatar la familia, los valores, la integración, la participación. Desde ya, todos los grupos están trabajando en esta organización y eso ya ha creado un clima de unidad, de trabajo, de integración. El segundo objetivo de los fondos pastorales, una pregunta bien clave. ¿Qué es fondos pastorales? Necesitamos, en primer lugar, dar respuesta a una necesidad de nuestra dióis de Barranca Bermeja. Nuestra dióis, que tiene un ente administrativo en cabeza de Monseñor Camilo, necesita de recursos económicos para poder funcionar y administrar. Este año, Monseñor nos pidió a las parroquias un apoyo fundamental y lo hicimos con mucho cariño, con la venta de unas boletas de un carro que no fue posible poderlas sacar todas. Precisamente, la validación de Barranca Bermeja, que es tan difícil en este año. Tenemos el compromiso solidario con la dióis de mucha generosidad y queremos terminar ese compromiso, finiquitar ese compromiso con la dióis. Pero queremos también rescatar dos salones de la parroquia para los grupos pastorales que están pendientes de una viga de amarre y columnas. De no hacerlo, pueden colapsar en cualquier momento. Necesitamos salones, espacios para reuniones de los grupos. Nuestra parroquia tiene 13 grupos pastorales. Un solo salón que tenemos no alcanza a atender esta necesidad. Queremos reparar los salones, ponerlos a funcionar para que realmente tengamos los encuentros que se necesitan en esta parroquia. Tres. Uno, el apoyo a la dióisis. Dos, los salones parroquiales que necesitamos, la infraestructura que se necesita para esos salones. Y tres, que haya mayor integración de los grupos en las tareas pastorales. Yo les agradezco la asistencia al Bingo Bazar. Domingo 6 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora. Y les pedimos, por supuesto, el apoyo en la compra de boletas y en la donación de regalos para este Bingo. Un millón de pesos es el premio mayor para que se animen a asistir con toda la familia. Los esperamos y que Dios los bendiga. Así será, padre. Allí estaremos a partir de este domingo, muy temprano, por supuesto, disfrutando de la Eucaristía y luego de este momento especial como familia María Auxiliadora. Y la invitación está abierta a toda Barranca Bermeja para que hagan parte de este evento tan importante. Antes de despedir, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.